Hola chicos, os preguntaréis que hacemos hoy aquí, y bueno, si habéis leído el título del vídeo, ya sabéis que hacemos aquí. Estamos aquí para desvelar ese gran secreto que os lleva corroyendo la vida desde hace más de 15, 20, 25 días. Sí chicos, sí. Estamos aquí para desvelar cuáles son las respuestas a las 20 preguntas más frikis de Magic. Pues lo dicho, vamos a empezar, como no, por la pregunta número 20. ¿Qué, acertasteis que el grupo musical era? Fijo que no. Pues aquí tenéis la respuesta, eran los Rolling Stones. Pero he de decir que donde yo pensaba que había una respuesta posible de mi gran amigo Christian, hola Christian, te quiero, me ha dado dos respuestas más. Ellas son, por un lado, Iron Maiden, y por otro lado, Manowar. Fijo que hay más por ahí, pero de momento estas son las tres posibles respuestas. La siguiente, la pregunta 19, era bastante fácil. Yo creo que era bastante fácil, deberíais saberla. La respuesta, el bichito verde, que es azul, que no es azul, que es verde, que se imprimió por error, era, ¿cuál si no, el serén de Fefrit? Os mola, tíos, a mí también. La siguiente pregunta, la 18, también era bastante fácil. Lo que pasa es que poca gente juega con él, por eso no la conoce. Pero yo, como soy un friki, sí que la conozco. ¿Qué carta era? La pócima curativa. ¿Cuál si no? Bien, en la siguiente pregunta, en la 17, varias personas han respondido con combos que son claramente muy modernos, y no son esos, chicos, no son esos. El primer mega combo reconocido como tal, y con el que podías ganar en el primer turno, para poder hacerlo necesitabas cuatro cartas, y tenías que jugarlas, bueno, el orden da igual, pero bueno, por orden sería, primero bajas una montaña, segundo bajas un Black Lotus, sacrificas el Black Lotus para que te dé tres manás verdes. Con dos de esos tres manás, o sea, que te queda uno en la reserva, te juegas un Channel. Con la montaña, la gira, si extraes maná rojo, te juegas una bola de fuego. Recordad que tenéis uno verde en la recámara, lo gastáis en la bola de fuego, hacéis una bola de fuego de uno, y sacrificáis 19 vidas para que os den 19 manás incoloros. Se lo sumáis al otro que tenéis, le hacéis 20 daños al otro, ganáis y venga, adiós. La segunda, la siguiente pregunta es muy buena, porque mucha gente me la tiene preguntado, y como casi nadie juega con blanco, porque la tierra da maná blanco, pues por eso casi nadie la conocía. Chicos, la capital sudamericana, que se llama igual que una carta de Magic, y o viceversa, no es otra que Caracas, tíos, esa gran ciudad. Si no lo sabíais ahora ya lo sabéis. La siguiente pregunta, que científico real aparece en una carta de Magic, tíos, científico real, que todos conozcamos, en todo el mundo solo hay unos cuantos, y el que más, 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 Albert Einstein. Pues sí señor, aquí lo tenéis, Albert Einstein en una carta de Magic. La siguiente pregunta, ya ha salido en otros vídeos de la Biscor, como alguno de vosotros ha dicho, y hay bastantes, bastantes, muchas cartas que hacen menciones a textos bíblicos. Yo, de momento, me quedo con una, que es la que más me mola, que son los jabalís del bosque de Durk. Podéis leerlo, y si queréis podéis buscar en la Biblia, como ya os demostré en otro vídeo, y sale, no al 100%, pero sí a un 90% textualmente en ese párrafo. La siguiente pregunta, que es la sexual, la de los monos manteniendo unas supuestas, comillas, relaciones sexuales, pues era bastante difícil también, no hay mucha gente que la conozca. Es de una edición ya algo antigua, aquí tenéis a los monitos, no os suena la carta. Y si os digo Uzcabi, os suena de algo. Y si os digo Orangotan de Uzcabi, os suena más. Pues sí, chicos, nunca os habíais fijado en los monos que están en segundo plano, porque no son los protagonistas, pero ahí están, tíos, ahí los tenéis. Completa la relación. Esta, a nivel de la negra, era fácil. Bueno, empecemos por lo que es en común. Cualquiera de estas cartas, puedes pagar el coste pagando el mana, que normalmente son 5. O descartando una carta de tu mano, retirándola del juego y a veces pagando una vida. Bien, la piroquinesis seguramente la conozcáis, el forso will también, el botín de caza también, el negro se conoce bastante porque se tiene jugado, que es claramente el contagio. Y el blanco es el que mucho le costaba, porque no sabían cuál era. Pues chicos, son las cicatrices de veterano. No son buenas. Hombre, justitas, justitas. Si se la juegas al otro no se la espera, pero vamos, que muy útil está un poco. Pa' qué engañarnos. Un bicho que empieza con un menos uno de vida. Tócatelas. Pelotillas. Pues sí, chicos, sí. Existe. Y aquí lo tenéis. Parásito espinal. Lo tenía yo el otro día en guardado en mi caja y dije, joño, ¿y este bicho que hace menos uno de daño? Entonces, ¿qué pasa? Si le hago menos uno al otro, gana una vida. Buena pregunta. Pregunta número 10. La pregunta número 10, la carta yo solo la vi jugar una vez a un colega que tengo yo, que tiene una baraja de minotauros. Sí, es friki el tío que le quieres. Y que me jugaba con esto, con el instrumento que invoca minotauros al juego. Y que es una flauta así larga, como podéis ver en la carta, y que se llama diggeritu. La pregunta número 9, la de qué carta se prohibió porque, según decían algunos, menospreciaba a las mujeres, es el Eartvin. Aquí lo tenéis. Según decían algunos, dañaba el honor de las mujeres porque en teoría es una mujer ahí que está atada y como, lo que digo, menospreciando. Nada más lejos de la intención, creo yo. Yo creo que es ideas de mentes perversas. Pero bueno, el caso es que no se volvió a reeditar el dibujo. La pregunta 8 ya ha salido también en otros vídeos, como algunos de vosotros también habéis acertado. Me gusta, tíos, me gusta. Sois fans, eso es bueno. ¿De qué construyó la casa el tercer cetito? Pues está claro, con placas de raizguana, como podéis leer aquí en la carta de raizguana de placas. ¿Quién os lo iba a decir, eh? ¿Cómo cambió el cuento? Pregunta 7. ¿Cómo vencerías a tu adversario si no puedes hacer nada de esto? Bueno, pues existen bastantes posibilidades. Bueno, bastantes, no. Algunas posibilidades. Yo os dejo aquí dos para que veáis que nos estaba dando el palo y que en verdad se puede. Una de ellas es con el encantamiento este azul tan bonito que dice que si en tu mantenimiento tienes 200 cartas o más en tu biblioteca ganas. Cosa difícil, pero es posible. O este otro encantamiento blanco que dice que si no controlas nada, ningún permanente excepto él y no tienes cartas en tu mano ni tienes nada ganas también. ¿Cosa difícil? Sí, pero posible. Venga, la siguiente. La pregunta 6. Otra friqueza. El fulano en una tabla de surf surfeando en una ola de llamas. Esto fue, la encontramos un día por casualidad, como casi todas las cosas. Y aquí tenéis la carta. La flama y guabe. Si os fijáis bien ahí, donde os marca un circulito, hay un fulanito ahí subido en una tabla haciendo surf mientras los otros están muriéndose descaldados con la lava. Es lo que tiene. Pregunta número 5. Esta es mítica, legendaria, heroica. Todos conocéis a Lurgoyf, ¿no? Lurgoyf amigo. Pues coño, lees las palabras de abajo. Corre Hans, corre, que viene Lugruf. ¿Y qué fue esto? Pues las últimas palabras de Safir y Strofen. Ahí tenéis la respuesta. La pregunta número 4 también tiene bastantes posibilidades porque algunos de vosotros me habéis dicho unas cuantas y efectivamente. Yo de momento os voy a dejar la que yo tenía pensada, que es esta, la furia guerrera, donde veis claramente hay sangre roja borbotones. Pero ya os digo, hay muchas otras posibilidades. La pregunta número 3, la que tiene un nombre de carta excesivamente largo y que tapa parte de los costes de manás, solo se da en castellano, como ya os comenté. Y aquí la tenéis. Que os mola el caballerito. No, ninguna de estas cartas, no os lo comenté, pero ninguna carta está retocada, está bajada tal cual de internet. O sea, no penséis que la haga yo. Esta, en concreto no la encontré en castellano, entonces tuve que sacar una foto a una de las mías. Pero ahí la tenéis. Y como esta seguro que hay más. Pero yo conocer, conocer, solo conozco esta. La pregunta 2 era muy liosa, pero era bastante fácil. Seguro que muchos la habéis acertado. Lo que pasa es que, claro, al dar todos los datos, la cosa parece más complicada de lo que es. ¿Qué hacemos para ganar al individuo? ¿Qué permanente verde tenemos? Pues tenemos un muro, hombre. Tenemos un muro de leña maravilloso que lo sacrificas, te da dos manás rojos, line in, line in, gané y pe casa. Venga, ala, chao. Bueno, y la pregunta 1, la más friki de todas, que esta, si la acertáis es que sois extra frikis, mega frikis, chupi guay. La de, ¿en qué carta podemos ver? Parte de otras cosas animadas, una farola, una taza, una jarra, una citero, un tenedor, papapá, 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 hay muchas más que hay. Atacando colina abajo, furiosas, pues aquí la tenéis. Os di una pista en el enunciado, pero seguro que no os disteis cuenta. Furiosas, furiosas, hordas furiosas. Esperad que os amplío, clic y clic y ya está, ahí tenéis la imagen grande para que busquéis todo lo que yo os digo y muchas otras cosas. Bueno tíos, pues hasta aquí el vídeo. Nos vemos en la próxima creación de la 10 Corp. Paz y amor.